No hay barreras que me impidan construir En ese amor que imaginamos Aunque el mundo no te quiera junto a mí Nunca podrá separarnos No dejemos que no nos toque vida Nadie tiene que morir, te doy la vida Me duele ser ese amor Y te pido No me confieses a tus padres Si él soy yo Diría que no se va a lo que era triste Dejo un marquero a lo que ha dado entre los dos Si él no sabe, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Dejo un marquero a lo que ha dado entre tú y yo Si él no sabe, tú serás feliz Me dupla lo que ha dado entre yo Y que me fuiste No necesitamos que uno Y que algún día Él no sabe, tú serás feliz No hay miedo a su hijo que nos pueda separar, no hay varios que por ti mi amor no pueda navegar. Por más que te, no hay que buscar, y estar ante tu su eternidad, por los temas que nos traen el vida. Y la gente de amor y mi dolor y la vida, no me mereces el amor de los sufrimos. No me confieses a tus padres, pero siempre soy yo, y de que no se ve nunca de aquí, mejor mantelo a lo callado entre los dos. Si ellos no saben, yo serás feliz, que no soy bueno y que el dinero me cambió, y que te causaré dolor, mejor mantelo a lo callado entre los dos. Si ellos no saben, tú serás feliz. Si ellos no saben, tú serás feliz. Si ellos no saben, tú serás feliz. Gracias.